La actriz mexicana Ninel Conde vuelve a hacer tendencia en las redes sociales por sus razonadísimos comentarios. Ustedes saben que México actualmente está enfrentando un problema meteorológico, me refiero a la entrada del huracán Patricia. Las autoridades han pedido a la población conservar la calma, utilizar alimentos enlatados, cerrar las llaves del agua, del gas, cortar la electricidad, pero sobre todo resguardarse en sus hogares. No salir, porque las rachas de viento son muy poderosas, levantan toneladas de escombros y una persona de cien kilos se la lleva. Ninel Conde lanzó un tweet que dice, orando por nuestros hermanos de Jalisco, Nayarit y Colima, salgan, no se queden en sus casas, y puso el hashtag Huracán Patricia. En las redes sociales se la han acabado porque esta señora contradice lo que protección civil indica, imagínensela como presidenta de México o como primera dama. Creo que es bueno invertir en silicones, pero también es pertinente invertir en educación para no decir pendejadas. Yo soy Alfredo Mata, les dejo un gran abrazo y que estén muy bien.